A las inmediaciones del Ángel de la Independencia arribaron cientos de personas para participar en la marcha con la que se recordaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa y se exigió justicia a cinco años de su desaparición. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refrendó el compromiso del gobierno federal con los padres de familia y la sociedad de esclarecer el caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. El exfiscal del Estado de Nayarit, Edgar Beitia, fue sentenciado a 20 años de prisión en un tribunal federal de Brooklyn por un caso de narcotráfico en Estados Unidos. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, expresó su interés en continuar al frente de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2019-2023. El gobierno del presidente Donald Trump propuso este día al Congreso reducir a 18.000 el número de refugiados admitidos en 2020 y pidió una renovación del programa para alinearlo con los intereses de Estados Unidos, como preguntar a las localidades si pueden acomodar a los recién llegados. El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador del Oscar por la película Birdman, recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El equipo de Chivas de Guadalajara anunció de manera oficial a Luis Fernando Tena como su nuevo director técnico para la continuación del torneo Apertura 2019 de la Liga MX. Notimex, comunicación global.